Bienvenidos a Tunuyán, estamos en Bodega Salenday. Esta bodega se inaugura en el año 2000, es una bodega nueva, moderna, pero bueno, aquí en la zona fue la primer gran bodega, lo cual es todo un desafío, fue realmente una pionera en cuanto a cultivo en altura. Nosotros acá tenemos en total hoy 2000 hectáreas, de las cuales dentro de este espacio Salenday contamos con dos bodegas, el espacio Quilca, que es donde tenemos hoy la Galería de Arte y el restaurante, la Capilla de la Gratitud y la Posada Salenday, donde los turistas pueden venir, alojarse, disfrutar del paisaje y del ambiente con el que contamos acá. Bueno, estamos en Quilca, espacio Salenday, acá estamos específicamente en el museo, tenemos una colección de arte argentino contemporáneo y una colección de arte holandés del siglo XIX y principios del XX. Fue específicamente una idea del dueño, Mainder Pohn, él es holandés, también coleccionista de arte y quiso hacer un espacio integral, no solamente situar la bodega con la naturaleza increíble, sino también agregar el tema del arte que está presente en cada uno de los sectores. Bueno, Bodega Salenday es una pionera en muchos sentidos, la idea fue no solamente una visión, sino una misión, realmente los dueños han sido unos visionarios en todo lo que fue la producción de este lugar, con vinos excelentes, con una atención, por supuesto, siempre buscando la mejor atención, con un marco de la cordillera de los Andes que podría llegar a decir que es casi único y obviamente, bueno, poder disfrutar de este lugar que lo amerita. Mainder Pohn es el dueño de la bodega, él viene invitado aquí a la Argentina por un empresario bodeguero, muy reconocido de acá de Mendoza. Al llegar al lugar, bueno, decide comprar aquí estas 2.000 hectáreas de extensión, que esto fue para la década del 90, comienzan con las plantaciones, comienzan con la construcción y la inauguración oficial se hace en el año 2000. Que deciden elegir el nombre Salenday porque es el nombre de un castillo que esta familia Pohn tiene en Holanda y que los representa hoy aquí en Argentina. Como son dueños del lugar en Holanda, no tienen ningún inconveniente en poder usar este nombre como marca que hoy está muy posicionada en el mercado, tanto argentino como a nivel internacional. Tenemos pinturas, tenemos esculturas, grabados y además tenemos una galería donde hacemos muestras temporarias. Ahí convocamos artistas a exponer por tres meses, hemos tenido artistas locales, nacionales y también internacionales. Quilca abre a todo el público de martes a domingos de 10 a 18 horas y lo importante es que hagan reserva previa porque hay horarios fijos, sobre todo para las visitadas a la bodega. Exactamente, hasta hace un mes atrás la designación era Salenday en familia de vinos y a partir de este mes hemos cambiado el nombre y es MP Wines, que justamente son las iniciales del dueño Maider Pohn. Entonces esto va a nuclear no solamente a bodegas Salenday en Portillo y Calia, sino cualquier otra nueva inversión que haya en el mundo. Bueno, los arquitectos de la obra son Eliana Bormida y Mario Jansón, arquitectos de aquí de la provincia de Mendoza. La idea del lugar fue reflejar un poco lo que es la parte tecnológica en la parte superior, con todos nuestros tanques de acero inoxidable, y acá mantener la tradición, estas barricas de roble, que estamos usando tanto roble francés y americano. El diseño, como se puede ver, parece una iglesia, por esa razón se lo llama el templo o la catedral del vino, y bueno, nosotros acá, ya ubicados a nueve metros de profundidad, podemos llegar a tener una temperatura fresca natural, condiciones óptimas de humedad, podemos llegar a tener una luz tenue, suave, que no altera nuestro vino, o sea que está en las mejores condiciones, reguardando nuestro tesoro, que es este vino que hoy tenemos aquí. Quilca abre a todo el público, de martes a domingos, de 10 a 18 horas, y lo importante es que hagan reserva previa, porque hay horarios fijos, sobre todo para las visitas a la bodea. Todas las visitas son guiadas. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. No, de nada, gracias.